Escucho comentarios de todos mis amigos que me hallan diferente Estoy tan destruido, que pena soy la sombra Soy un desconocido, que a veces ni respondo Que ya no soy el mismo Y todos siempre piensan saber más de la cuenta Lo sienten, lo conversan, de ellos se alimentan Mientras que la sangre aquí en mi corazón Va subiendo el río a la temperatura Mientras mi locura va con tu cordura Mientras yo te extraño, yo te sienta, yo te amé Yo intento pero nunca salgo del abismo Y todo queda en la nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Quizás yo le pido al amor demasiado Quizás por exceso y demás he pecado Quizás por costumbre, tal vez por temores Quizás porque sí, no sé si hay razones Quizás por demencia, piedad o clemencia Quizás por amarte, quizás por necesitarte Quizás porque lejos de ti es demasiado Quizás porque todas mis necesidades las tengo de ti Mientras yo te amé Yo intento pero nunca salgo del abismo Y todo queda en la nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Yo intento pero nunca salgo del abismo Y todo queda en la nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Y yo aquí muriendo y tú como si nada Pero la razón me vuelve a controlar Y dentro de mí es el dolor que habla Que conversa a solas con mi soledad Mientras te apareces y te veo Es que aquí no pasa el tiempo Y yo muriendo Yo intento pero nunca salgo del abismo Y todo queda en la nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, mujer Yo intento, yo intento, yo intento salir del abismo Y todo queda en la nada Mis gritos hacen eco al fondo de la nada Mientras mi cuerpo se resiste al caer Yo no te olvido, yo no te olvido 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 Yo no te olvido, yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido, yo no te olvido Gracias.